Nosotros, yo soy el ingeniero Martínez y el ingeniero Perú, le vamos a dar la parte de producción avíscola y después van a venir dos profesores que van a dar la parte de producción por sí. Entonces hoy vamos a empezar con producción avíscola y vamos a hacer una introducción a lo que es la producción avíscola. ¿Por qué? Porque hay un problema, el tema de las aves son animales que tienen una anatomía diferente a todos los otros animales por ejemplo a porcino y a los rumiantes y tienen una fisiología diferente. Para que puedan entender un poco la producción vamos a ver lo que es la parte de anatomía y la fisiología. A grandes rasgos porque nosotros sabemos que las expectativas de ustedes en la parte de producción están más dirigidas a la producción agrícola que a la producción animante pero bueno, el programa establece que tienen que tener conocimiento de producción animante. Bueno, vamos a empezar. Entonces vemos las características anatómicas y fisiológicas. Para empezar, las aves tienen algo en su esqueleto en sí que se llama los huesos, tienen huesos neumáticos. ¿Qué significa huesos neumáticos? Tienen todas las aves que vuelan, tienen los huesos neumáticos. Significa que hay una prolongación, que ya lo vamos a ver, de los pulmones que se introducen dentro de los huesos y permiten tener esos huesos que le van a facilitar el tema del vuelo a los animales. Si bien los animales de granja que vemos, las aves que vemos como animales de granja en el caso de parrilleros o ponedoras, han perdido ya su capacidad de vuelo a través de los años de domesticación, pero todavía conservan la misma anatomía que el animal, que cualquier ave que vuela, que está en el Estado de Salva. La ave, para empezar, en primer lugar, no tienen dientes, o sea, la inspiración se hace a través del piso. Después tienen las cervicales, que son dos o tres cervicales que le permiten dar, esos son los huesos del cuello, y le permiten tener un gran movimiento para consumir los gramos. En la zona del pecho tienen el esternón, que es el hueso que sirve para la base de ese gran músculo que es la pechuga. Ustedes saben, ya comió pollo, que uno de los músculos más grandes del animal, de las aves, es la pechuga. Normalmente en el parrilleros, que ha habido una selección por lo cual ese animal produce mucha carne, se le llama comúnmente, gente le llama el doble pechuga. En realidad, el músculo de la pechuga es uno solo, pero al tener tanto desarrollo y tener la quilla, que es la parte del endendón, en el centro es lo que permite que ese animal tenga esa pechuga que parezca que es un doble músculo, en realidad es uno solo. Entonces, ustedes tienen las grandes masas musculares sobre la base del esternón y sobre la base del fémur, que es la base ósea de lo que le llamamos patamúculo, que generalmente la gente lo conoce como patamú. Siga. Esto es más o menos para explicarles cómo es la estructura. Yo no les la pedí en el examen que se sepan cuántos huesos hay en el esternón, sino para que tengan una idea de cómo es esa base ósea. ¿Qué deshonro para la familia? Pablo, ¿qué significaba huesos neumáticos? ¿Cuál sería la definición o qué concepto de huesos neumáticos? El hueso neumático puede ser un hueco. ¿Cómo? Hueso. Ah, hueco. No puede ser denso, digo. Exactamente. Se libera los más recuerdos. Gracias. ¿Y en qué sentido hace una presa, decía, en la prolongación del gismón? Sí, pero el sistema pulmural se prolonga, los huesos neumáticos se necesitan para que aumenten la enfermedad. ¿Dónde puede ser? Bueno, vamos a seguir con otras características que tienen las aves. El pollito cuando nace, el primer día de vida, y durante 6 o 7 días no tiene pluma. En realidad tiene una pluma codificada que se llama plumón. Ahí lo ven en la foto. El plumón, ¿qué es lo que pasa? No tiene capacidad de aislación, que es lo que tiene el caso del animal adulto con la pluma. La pluma es un aislante, por lo tanto tiene una cobertura que mantiene la temperatura corporal. El plumón no cumple con esa función. Al no cumplir con esa función, ese animal es sensible a las bajas temperaturas, porque no tiene su cobertura. Entonces, por eso es una de las causas por lo cual todo pollito bebé, en estos primeros 7 hasta los 20 días, necesitan un aporte de energía, o sea, de calor. No soportan temperaturas por debajo de 25 grados. Si ustedes alguna vez han invitado a un criadero, siempre, los primeros días de vida están con un calefacto. Menos de 25. Menos de 25. La temperatura en esas primeras... Le probamos ahí viendo. Pero la temperatura en esas primeras dos o tres semanas está entre los 32 y los 28 grados. La primera semana en 32. ¿Perfecto? ¿Eso sería lo óptimo? ¿Cómo? ¿Eso sería lo óptimo? Lo óptimo sería 32 la primera semana. A medida que van pasando la semana, ustedes van a ir bajando dos grados, o tres grados. O sea, van requeriendo menos temperatura. Necesita temperatura no sólo porque tiene plumón y no tiene pluma, sino también porque el sistema de termorregulación no funciona los primeros diez días. Ustedes saben más o menos del sistema de termorregulación de cualquier animal nuestro, que somos animales homoetérmicos, o sea, que tenemos una temperatura determinada en el cuerpo. Bueno, cuando los aves nacen, los primeros siete, diez días, ese sistema no funciona, entonces se comporta como un reptil o cualquier animal que no sea homoetérmico. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se calienta ese animal? Por ejemplo, una víbora, animales de ese tipo. Tomando sol. Con la radiación del sol, por eso en el invierno, en la invernad, y en el verano se activan, a medida que más temperatura tienen, se activan mucho más. Bueno, el pollito en los primeros días, el sistema de termorregulación tampoco funciona. Entonces, la causa por la cual hay que dar temperatura es por el plumón y por el sistema de termorregulación. Las dos causas. Ahora vemos las plumas. Bueno, más o menos entre los veintisiete y treinta días, ya el animal se empieza a cubrir de plumas. O sea, pierde el plumón y aparecen las plumas. Entonces, en ese momento, ya ustedes, ya no van a necesitar calefaccionar. ¿Entienden? Dentro de las plumas hay varios tipos de plumas, pero en líneas generales consisten un raquid, que es la parte central, y unas bifurcaciones que constituyen las plumas en sí. Según la raza varía la forma de esas plumas, cómo se distribuye. Acá, por ejemplo, esta es una raza que es una Orpington leonada, que es un animal corto, compacto, y tiene la forma de una cola corta. Después ya vamos a ver otras donde las plumas, que se llaman estandarte, que son las plumas de la cola, son mucho más largas. O sea, eso hace a la forma también del animal. ¿Para qué más le sirve la pluma a las aves? Aparte, para darles el cortejo. También. ¿Para qué otra cosa? ¿Para el cortejo? También para eso, pero hay una más importante. ¿Protección del bien? ¿Para el refrigeración? No, no lo explicaré yo no. ¿Para cuidarse de bicho, enfermedad? Si las aves no tuvieran nada, ¿volarían o no? Claro. Si no tuvieran plumas. O sea, las plumas son fundamentales para que el animal pueda volar. Las plumas de dala, que es lo que le dan la capacidad de vuelo. Si no, no tendrían vuelo. No podrían volar. Entonces, esa función, muy importante, también la cumple las plumas. Las plumas de dala, digamos. Acá haremos, por ejemplo, otra raza, que en esta se llama Liegor, ya la vamos a ver. A medida que vayamos desarrollando el dictado del curso, estas plumas, por ejemplo, las de la cola, tienen mayor desarrollo que la raza que hemos visto anteriormente, pero la función de las plumas de la cola es direccionar, por ejemplo, en el tema del vuelo, actúa como un timón de un avión, digamos. Entonces, lo que le permite, en el vuelo, desplazarse y le ayuda también en su desplazamiento normal. Bueno, el aparato digestivo de las aves, dijimos que todos los aparatos respiratorios y el aparato digestivo, y después vamos a ver el sistema inmunológico, son totalmente distintos a las aves, a los otros animales. Lo único que se parece, que es muy parecido, es el aparato circulatorio, que es el caso de la circulación menor, la circulación mayor, así como nosotros tenemos el sistema, nuestro sistema circulatorio, las aves tienen un sistema circulatorio muy parecido, casi de este. En los otros cambian totalmente. Bueno, acá en el aparato digestivo tenemos lo que se llama el esófago, que es esta parte, que es la primera, y va de lo que se llama el, acá tenemos el proventrículo, que es esto, pero primero, el alimento pasa por el esófago y va a lo que es el buche. No sé si ustedes han visto un animal cuando come, que se le llena el buche, que está en esta zona, y el buche tiene dos funciones, uno reserva, para reservar alimento, y la otra para empezar una predigestión de ese alimento, y le ayuda también directamente a una primera trituración. ¿Por qué? Porque cuando el animal, a través del pico puede triturar algo, pero es mínimo. Después empieza una segunda trituración en el buche, que es menor, también es mínima, y después ya vamos a ver dónde se tritura gran parte del alimento. Entonces, el buche, la función más importante que tiene es de almacenaje del alimento. ¿Qué capacidad puede tener un buche, a ver, aproximadamente? El grano. ¿50 grano? 50 grano. Está cerquita, un poquito más. 100, entre 100 y 125 grano. El consumo promedio de un ave en el estado adulto es 125 grano, más o menos, 120 grano. O sea, la naturaleza le provee una capacidad de almacenamiento que es su capacidad de consumo en las 24 horas. ¿Eso por qué es? Porque fundamentalmente, si ustedes ven, ya no es los animales domésticos, pero en el estado salvaje, el animal no come todo el día, sino que tiene un determinado horario de comer, y ahí almacena todo ese alimento. Por ejemplo, normalmente come durante la mañana, y ese alimento ya después de una tarde prácticamente no come. Y ese alimento almacenado ahí, le permite nutrirse normalmente durante las 24 horas. Entonces, sí, ahora hay animales, en el caso del pollo parricero, que por una selección natural, esos teñaron, perdón, por una selección artificial, digamos, del ser humano, hoy la capacidad de consumo está en 230, 240, prácticamente eso lo duplicamos. Cuando ustedes ven a un pollo parricero que dice que en 45 días tiene 2 kilos, hace unos años, en 45 días, tenía 1 kilo. ¿Cómo se logra eso? Bueno, mucha gente confundida dice, bueno, eso se logra en base al uso de hormonas. Es una gran mentira, en la avicultura nunca se utilizó hormonas para producir este crecimiento. ¿Cómo se logra el crecimiento? Porque la velocidad de crecimiento tiene una alta heredabilidad. Entonces, en base a genética, yo logro que ese animal, que antes, a los 45 días, me pesaba menos de un kilo, y que ahora me pesé 2 kilos 300, 2 kilos 400. Eso se logró por una selección genética. Pero, cuando yo selecciono genéticamente, ¿qué hago? Que ese animal tenga más capacidad de consumo, porque es la única manera que puede ganar peso. Tiene que consumir más para poder ganar peso. Si no, ¿de dónde va a sacar esos gramos más de velocidad de crecimiento? Del consumo. Entonces, toda la selección está fundamentalmente en que a medida que pasan los años, el animal crece más rápido, pero porque come mayor cantidad en menos tiempo. ¿Verdad? Ustedes, hoy en día, entonces, el concepto que yo quiero dejar claro es que la gran velocidad de crecimiento que tienen esos animales se logra por una selección, por una genética cualitativa, porque la velocidad de crecimiento tiene una alta heredabilidad, y eso va a hacer que ese animal esté cada vez más pesado por un mayor consumo, no por el uso de hormonas. ¿Por qué no se usa la hormona en la agricultura? La hormona se utilizaba en algún momento en boino, y ya no se usa más porque está prohibida, entonces ya. Pero durante muchos años se hacía un implante acá, se ponía una, normalmente estradiol ponía, era nitrógeno, se hacía un implante en la oreja, y eso permitía una mayor velocidad de crecimiento y mayor deposición de grasa en los bovinos. Hasta ahora, hasta hace unos años, que eso fue prohibido, ya no se hace más. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no se producen? No se usaban las hormonas en la agricultura, porque la velocidad de crecimiento es tan rápida y el periodo es tan corto, que aunque yo quisiera hacer ese tipo de pollo, no lograría beneficio, porque es muy corto el plazo de engorda. Entonces por eso es que nunca se utilizó. Bien, entonces ya vimos fundamentalmente lo que es el buch. Después pasa a lo que se llama la molleca, que alguna gente le llama, que en realidad el verdadero nombre de la molleca es estómago muscular. Las aves tendrían dos estómagos, uno de la molleca es el estómago muscular. Eso es un gran músculo que lo que hace es triturar el alimento. Como no tiene dientes, lo tritura en la molleca. Acá, si ustedes alguna vez ven en la molleca, la parten y van a ver que está todo el verano ahí empezándose a triturar. Después que pasa de la molleca, va al proventrículo. En realidad el proventrículo es el verdadero estómago. Ahí es donde trabaja los jugos gástricos para producir la digestión de las proteínas, de los hidratos de carbono y de los líneas. ¿Está? Eso es el proventrículo. Después tenemos el hígado. El hígado es un órgano similar al nuestro. O sea, fundamentalmente en el hígado está la selección de la viris que permite la digestión fundamentalmente de la grasa. A través del hígado y la vesícula biliar que es el órgano que está acapellado, digamos. Entonces, la función del hígado es similar en la ave a la nuestra y a cualquier animal. Después lo que tenemos es un intestino delgado que es enormemente largo. Gran parte de la absorción del alimento se produce en el intestino delgado. Es esto el intestino delgado. Que tienen en el centro el páncreas. El páncreas tiene la misma función que en el ser humano y en cualquier otro animal. Cuando tenga alguna duda, lo pregunto. Entonces, en este intestino delgado es donde se hace la absorción de la mayor parte de los nutrientes. Después del intestino delgado tenemos el intestino grueso que tiene dos partes dentro de los cuales están los dos sacos ciegos que se llaman. Estos que están acá son los sacos ciegos. Ese es parte del intestino grueso ya. La última porción del intestino y los dos sacos ciegos. ¿Cuál es la finalidad de los sacos ciegos? Fundamentalmente la absorción del agua. Ahí se produce un 80% de la absorción del agua. Y parte de la absorción de la fibra. Si ustedes ven, por ejemplo, los humeantes tienen una gran capacidad de digerir fibra. ¿Por qué tienen esa capacidad? No sé si ustedes no tienen una materia de producción. Si la han tenido... Por la flora del rumen. Flora del rumen. Flora del rumen. Flora del rumen. El rumen es un aparato especial en digerir fibra. Nosotros tenemos capacidad de digerir fibra mínima, prácticamente. Bueno, las aves, igual que nosotros, tienen una capacidad mínima de digerir fibra. Por eso es que, por ejemplo, la gente dice, bueno, vamos a criar animales y los vamos a criar en una pastura. Hay una creencia de mucha gente hasta el día de hoy, que los animales tienen que comer pasto para que engorden y se críen saludables. Bueno, esto es una mentira, no es así, porque la capacidad de digerir fibra es mínima. Y la poca fibra que se digiere la hacen en los sacos ciegos. Ahora bien, si ustedes dan mucha fibra, ese animal no lo va a poder digerir y por lo tanto más produce un desorden digestivo. ¿Para qué? ¿Qué es lo que SIGS utiliza, por ejemplo, de las fibras? Las pocas fibras que absorben son los pigmentos. Ustedes ven, por ejemplo, un animal que está a campo y le dan maíz y aparte come pastura, come sobre todo la grama común, la grama bermuda, digiere parte de esa fibra muy poquita, pero aporta pigmentos rojos. Entonces, si ustedes ven la yema de un animal que está en postura y que tiene acceso a la pastura, va a ser la yema, va a ser amarilla con tintes rojizos, más tirando a más oscuras y amarillas. Eso es por el aporte del pigmento de la fibra. ¿Y eso es deseado? ¿Cómo? ¿Es deseado? No, es algo que está establecido. A la gente le gusta que la yema sea lo más oscura posible porque viene de muchísimos años donde se relaciona el color de la yema más oscuro, digamos, más tirando a rojo como calidad, que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. El pigmento es... que tenga más pigmentos, menos, no sirve. Lo mismo pasa con el parrillero. El parrillero, si usted ve la piel de un pollo doble fechuga comercial, que después la vamos a ver, es muy amarillo, es completamente amarillo. Ese color de piel, ¿por qué se... ¿Dónde se torna ese color amarillo? Fundamentalmente por la alimentación. ¿Y qué es lo que le va a dar ese color amarillo? ¿Qué ingredientes de ese alimento le va a dar ese color amarillo? ¿No importa? ¿No importa? No, porque está en... ¿En maíz? ¿En maíz? En maíz. En maíz tiene niveles muy altos de santofila o carotene y esos carotene y esos santofila que son el grupo de santofila pasan, el animal lo digiere y eso hace que colore la piel. Si yo en vez de darle maíz le doy trigo, ese animal la piel la va a tener totalmente blanca. ¿Está? Ahora, ¿por qué buscamos una piel amarilla? Porque a través de los baños se relaciona que el animal que tiene piel más amarilla es de más calidad que un animal que tiene la piel blanca. ¿Por qué? Por una cuestión de mercado. O sea, acá durante muchísimos años se relaciona la piel amarilla es calidad. A ustedes les presentan dos pollos, uno que tiene la piel blanca y uno la piel amarilla va a elegir seguro el que tiene la piel más amarilla. ¿Por qué una cuestión de mercado? Porque, por ejemplo, en Inglaterra, o sea, los países ingleses, donde ellos tenían razas que después las vamos a ver que eran despigmentadas, entonces se acostumbraron toda la vida a comer pollo con la piel despigmentada. Entonces, ¿qué pide el mercado de Inglaterra, por ejemplo? No le interesa que la piel sea amarilla. Si es blanco está todo bien. ¿Está? es una cuestión de mercado. Bueno, y después, por fin, termina todo esto en directamente, después pasar por el proceso digestivo en la cloaca que es donde se eliminan las S. Las aves tienen una particularidad con respecto a las S. A ver, ¿cómo son las S de las aves? Semilíquil. ¿Cómo? Semilíquil. Exacto. Las aves tienen una de las particularidades que la materia fecal sale junto con la orina. Bien. Bueno, con eso tenemos a grandes rasgos lo que es el aparato digestivo. Ahora vamos a ver lo que vimos anterior en el aparato digestivo expuesto para que lo podamos entender bien. Ahora esto, el aparato digestivo realmente va dentro del animal. O sea, cómo se posiciona ese aparato digestivo dentro del animal. bueno, esto también es para después los powerpoints se los vamos a pasar para que lo quiera todas las clases le vamos a ir dando los powerpoints para que lo vayan bien. esto, como les digo, la importancia que tiene es cómo está el aparato digestivo en forma natural en el animal, cómo se posiciona, porque acá está también el aparato urinario y el aparato pulmonar, digamos el aparato respiratorio. Pase. Ahora vamos a ver el aparato respiratorio. El aparato respiratorio de las aves también, como dijimos anteriormente, es muy distinto a los otros animales. El aire entra fundamentalmente por las fosas nasales, va por la tráquea, tiene una tráquea muy larga y después desemboca por supuesto la narinje superior y la inferior y los pulmones. Los pulmones tienen una diferencia muy grande con nuestros pulmones. Son muy chiquititos, muy chiquititos. Volvemos a la foto. Son muy chiquititos y encima están casi en la zona ósea del dorso, por lo tanto no tienen capacidad de qué, que nuestros pulmones tienen capacidad de dilatarse. Exacto. Entonces estos son chiquititos y encima no tienen capacidad de dilatarse. Entonces ahí ya tenemos un problema. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Después vamos a ver que eso, cómo se reemplaza esos pulmones chiquititos que no se dilatan con unas prolongaciones que son los sacos aéreos que ya hablamos algo anteriormente y ahora lo vamos a ver bien. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado a lo largo de estos años donde se ha seleccionado esos animales que decíamos que cada vez están más gordos, que cada vez están más grandes? Entonces, esos músculos que cada vez están más desarrollados necesitan mayor circulación de sangre y ¿qué más? Y mayor capacidad de oxigenación. Entonces, ¿qué pasa con esos animales que crecen tan rápido? Empiezan a tener como limitante que ese aparato respiratorio y ese aparato circulatorio está funcionando, digamos, a full. ¿Por qué? porque tiene que irrigar y oxigenar una mayor cantidad de masa muscular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empiezan a aparecer problemas cardíacos que ya lo vamos a ver, por ejemplo, en el animal hay muerte súbita, se infarta, sobre todo cuando las temperaturas son altas y empiezan a contraer muchas enfermedades respiratorias. Entonces, esos son los contras del PRO. ¿El PRO cuál era? Aumentar ese crecimiento y los contras es que empezamos a tener problemas en la parte respiratoria y en la parte circulatoria. Y también empiezan a tener algunos problemas en la parte ósea. ¿Cuáles serían los problemas? Sí, alguien dijo que cada vez al ser más pesado necesitan patas o sea, el fémur, o sea, la pata tiene que ser más gruesa para poder soportar mayor peso si no ese animal se cae, digamos, de pata y tiene problemas. Entonces, la selección no solo tiene que ir en velocidad de crecimiento sino también lograr que las patas, digamos, cada vez sean de mayor fortaleza para poder soportar ese mayor peso. Así. bueno, acá, bueno, tenemos los bronquios y la posición de los pulmones ya donde vimos que es real, la posición real de los pulmones en el animal. Bueno, esto es un diagrama de los pulmones y lo que llamábamos sacos aéreos. Estos son los sacos aéreos, ¿ves? Acá, estos son los que entran en los huesos, ¿ves? En las cervicales, estos son los que entran en el húmero, que son los huesos de helada, entran en los fémurs. Entonces, eso es una prolongación de, es una prolongación de los pulmones. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo es? Y son como una bolsita de nylon que se dilatan y como les digo, entran en la parte ósea y producen el intercambio con los pulmones de aire. ¿Verdad? Muchas enfermedades de la parte respiratoria atacan en estos sacos aéreos. O sea, la respiración se produce a través de los sacos aéreos. Y tenía la otra función de los sacos aéreos de hacer que los huesos estos se transformen en neumáticos que les permita a los animales borrar. Así. Bueno, ahora vamos a ver el aparato reproductor este... Sí. Dentro del hueso. Entran dentro del hueso. Por eso se llaman huesos neumáticos porque tienen como una cámara de una rueda de auto que entra adentro y eso le hace que esos huesos sean muy livianos y es lo que le permite volar. los huesos esos que son los huesos neumáticos tienen dos finalidades. Una que ahí entra los sacos aéreos y aparte esos huesos tienen la característica que son el reservorio de calcio. O sea, que ese reservorio de calcio le permite a los animales sacar hueso de calcio de ahí de su hueso y mandar al cuerpo por ejemplo al animal en sí por ejemplo el animal cuando empieza a poner huevo el huevo en gran parte es carbonato de calcio la cáscara es carbonato de calcio por lo tanto es calcio para poder formar esa cáscara el animal toma calcio del alimento en sí y moviliza de los huesos esas son las dos fuentes de calcio del animal para poder formar esa cáscara que tiene grandes requerimientos de calcio. Bueno vamos a entrar a lo que es el aparato reproductor en el caso de las aves una de las características que tiene que no existe órgano de copulación directamente no hay órgano de copulación en el macho por lo tanto y los dos los dos órganos el masculino y el femenino como puede ser el ovario y el testículo están dentro de la cavidad abdominal ¿está? por ejemplo los testículos en un bovino ¿a dónde están? ¿a dónde? ¿están dentro de la cavidad abdominal? ¿está? en el caso de los testículos necesita una determinada temperatura para que produzcan esos espermatozoides ¿está? ¿cómo hace un bovino para regular esa temperatura y poder tener espermatozoides reanortiles vivos que fuera ¿qué hace? está a cuatro grados menos lo va alejando o según si hace frío lo aleja de la cavidad si hace frío lo acerca a la cavidad abdominal y si hace mucho calor lo aleja de la cavidad abdominal ¿eso se puede hacer en las aves? no porque está dentro de la cavidad entonces una de las teorías que se establece que el animal el gallo canta durante la primera hora de la mañana es porque se considera no está probado todavía pero hay grandes posibilidades que sea así el animal incorpora aire fresco desde la mañana por eso el canto para que llegue a su a la zona testicular a esos testículos que están dentro de la cavidad abdominal y pueda tener una temperatura de permeación o de producción de espermatozoides correcta ¿está? bueno eso entonces sigamos o sea que eso eso le daría un cierto tiempo para poder reproducirse desde que supuestamente tomó el aire no no es de claro lo que pasa es que los espermatozoides están dentro de los testículos internos para que esos espermatozoides maduren necesitan la temperatura pero una vez que ya tiene esa temperatura de la mañana esos espermatozoides pueden seguir liberados a medida que se hace la cópula en cualquier momento sin problema ¿ya? ¿qué temperatura es? la temperatura sería de más o menos 28 grados eso es otra cosa que tengo que me olvido de la temperatura corporal de la ave es una de las más altas de todos los animales que existen en la tierra está entre 41 y 42 grados ¿qué hace un animal cuando entra una bacteria por ejemplo ¿cómo se le fiega? una fiega aumenta la temperatura entonces ¿qué es lo que pasa? una bacteria que ataca a las aves directamente donde tiene 42 grados una bacteria que ataca a un ser humano o bovino con que llegue a 39 40 ya es suficiente para tratar de destruirlo nosotros acá que tiene 42 grados entonces eso va a quedar al lugar que normalmente las bacterias que atacan a las aves no son zoonosis hay algunas que sí pero la mayoría no saben lo que es una zoonosis ustedes hay alguien que no la sabe o no pero usted le diga para que zoonosis 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 son las enfermedades que se transmiten de los animales al ser humano ¿por qué le digo la mayoría? porque hay alguna bacteria como el caso de la zoonola que es una de las pocas bacterias que se transforma en zoonosis y después pasa del ser humano del animal al ser humano bien esto es lo que es el abasto reproductor femenino todo lo que ven ustedes acá que es como un racino de uva son los óvulos en estado de desarrollo en distinto estado de desarrollo los más chiquititos son los que recién se están empezando a a formar los mismos y los más grandes estos los más grandes son los que están a punto de ser expulsados ¿qué significa? que esto ya se va a abrir y va a caer el óvulo dentro del oviducto que es la fábrica del huevo digamos no es la palabra la fábrica del huevo digamos es donde se forma el huevo proceso de formación del huevo desde que cae el óvulo hasta que sale el huevo son 25 horas eso se rumba el otro mito que hay gallinas que ponen huevo por aquí es imposible porque les lleva 21 días desde que 25 horas desde que cae hasta que sale por la zona de la clara cuando la gallina está empezando a poner llega a la madurez sexual que normalmente ocurre a los 5 meses tiene todo su ovario lleno de óvulo chiquitito no desarrollado como esto sino como un tracimo de uva chiquitita y a medida que va en el ciclo de producción van desarrollándose el óvulo y cayendo en este mundo que se llama infundículo acá va pasando y se va formando el huevo y en esto que ven acá se llama la cámara calcígena que pasa la cámara calcígena es donde se forma la cáscara del huevo o sea acá y una vez que ya se completa es el huevo sale o es eliminado por la zona de la cloaca ¿cómo se conecta la cloaca? ¿en qué zona se conecta con la cloaca? en la parte del resto acá al final acá va a salir el huevo y acá desemboca los conductos diferentes y el intestino que es donde viene la materia fecal o sea por el mismo lugar de la cloaca digamos sale el huevo y sale la materia fecal también ¿cómo se llama donde se forma la cáscara? cámara calcígena la cámara calcígena lleva casi de las 25 horas que demora la producción de huevo casi 13 horas pasan la cámara calcígena o sea lo que más tiempo les lleva es formar la cámara ¿dónde se ubica la cámara calcígena? en la zona de la cloaca antes de llegar a la cloaca digamos en el abdomen ya creo que vamos a ver una foto hay una foto creo que teníamos para ver si hay alguna donde está la cámara calcígena que ya se ubica si va en la zona de la cloaca muy cerca cercana a la cloaca en la parte del abdomen si ustedes agarran un animal el abdomen la panza del animal ahí está la cavidad abdominal donde está la cámara calcígena ¿está? o sea el penal la cena tardó un día y medio y 25 horas un día un día y una hora y de esas 25 horas 13 tienen la cámara calcígena de esas 25 no hay que llevar más 13 sino dentro de las 25 tenemos 13 25 horas un día y medio bueno acá esto es una foto del ovario del estado natural digamos estos ya son los óvulos que ya están a punto de caer en el infundíbulo y empezar a formarse el huevo ¿qué es lo que regula la caída de ese óvulo en el infundíbulo? una hormona que es el estrógeno cuando el animal recién empieza a poner no está bien hecho el mecanismo todavía no está bien desarrollado el mecanismo el mecanismo de hormonas de la secreción de estrógeno entonces ¿qué es lo que puede pasar? en ese momento cuando la gallina empieza a poner en vez de tirar un óvulo tira dos óvulos y eso y eso ¿cómo se llama? el huevo doble yema ¿han escuchado hablar del huevo doble yema? bueno significa que será solamente cuando el animal recién empieza a poner que aparece un huevo que normalmente es más grande que el huevo común porque tiene dos óvulos en lugar de uno a medida que el animal va madurando el sistema hormonal ya se regula y solamente van a tener huevo de una sola llena ahora vamos a ver el aparato reproductor masculino el aparato reproductor masculino es bastante parecido digamos al de los otros animales en cuanto a dos testículos los conductos diferentes y que desembocan en la zona de la cloaca ¿cómo se produce? la cópula solamente es por contacto entre la cloaca del macho y la cloaca de la hembra y ahí se produce el pasaje del espermatozón ¿está? si yo tengo una gallina que está con el macho y hay cópula significa que el espermatozoide va a entrar a través de la cloaca y ese espermatozoide sube al nivel del infundíbulo ¿se acuerdan del infundíbulo que era el que recibía el óvulo? bueno ahí es donde se produce la fertilización ¿está? entonces antes que se termine de formar el huevo ya tendríamos si hay macho y hay hembra por lo tanto hay espermatozoide y hay óvulo por supuesto la fertilización se produce en la primera etapa cuando cae el óvulo en el infundíbulo entonces cuando sale el huevo ese huevo ya es fecultado por lo tanto es un huevo fértil ¿qué es lo que pasa? el huevo que se comercializa y que comemos nosotros es un huevo donde la gallina no tiene macho y por lo tanto es un huevo infértil solamente el óvulo no hay espermatozoide ¿está? bueno este pasemos un momento bueno y ahora vamos a ver el sistema inmunológico que también es muy diferente en el tema de las aves a los otros a los otros animales en la consulta ¿dónde te explico que hace la la posición de los espermatozoides en la cloaca y ahí asciende el espermatozoide hasta el ovario en la zona del infundíbulo bueno en el caso del sistema inmunológico de las aves fundamentalmente no tienen angrios linfáticos las aves nosotros la mayoría de los animales tenemos los ganglios linfáticos que son los que producen los anticuerpos y esos anticuerpos actúan como defensa ante la invasión de una bacteria acá no hay ganglios linfáticos los produce la bolsa de Fabricio que es un órgano que está en funcionamiento los primeros seis semanas y esa bolsa de Fabricio que ya vamos a ver lo que va produce los anticuerpos y van migrando a todo el organismo y después eso desaparece y ya cumplió su función de formar de dejar los anticuerpos en distintos lugares del organismo para que haya una defensa si viene una bacteria y se produce una infección ¿qué es lo que pasa? hay una enfermedad que se llama Bumboro que atacan las aves que es una vilóxica que normalmente la ataca a la bolsa de Fabricio son en la primera semana entonces al atacar la bolsa de Fabricio la destruye y no hay formación de anticuerpos por eso se dice que Bumboro vendría a ser el sida de la ave ¿por qué? porque ese animal que el virus atacado la bolsa de Fabricio destruyó los anticuerpos no tiene producción de anticuerpos ya tiene un sistema inmune deficiente y por lo tanto ante cualquier enfermedad por más que lo vacune ese animal enferma es el mismo caso del sida el Bumboro es una virósica una enfermedad virósica bueno y después tenemos el timo que el timo lo tiene acá en esta zona del cuello la ave también produce anticuerpos pero los anticuerpos que están de intracelulares son los anticuerpos que van dentro de la célula en cambio la bolsa de Fabricio crea los anticuerpos que van en todo el organismo digamos fuera en el espacio celular o sea la bolsa de Fabricio es la que me da un 90% de desigualidad de la ave y el otro 10% me lo da el timo bueno acá lo tenemos como el sistema de las aves como funciona la bolsa de Fabricio que está acá se acuerdan que duraba 5 entre 5 o 6 semanas después evoluciona y desaparece de acá va migrando y va en distintos lugares formando como ganglios pero no son ganglios linfáticos que son acumulaciones de esos de esos anticuerpos para el que me preguntaba donde iba la cámara calcígena la cámara calcígena va por acá bueno a grandes rasgos esto es los sistemas y la parte anatómica bueno esto que están viendo es una bolsa de Fabricio arrestado natural y esto cómo va evolucionando y cómo va desapareciendo a partir de las 5 o 6 semanas si yo la aparto a la bolsa de Fabricio en el interior es así cuando empiezan a aparecer puntos raujos o en mod ráfico por ejemplo si yo la abro a las 5 semanas ese animal se muere lo abro pero la bolsa de Fabricio y está así es que ese animal tiene un bolo y por lo tanto va a ser un raro para evitar eso hay vacunación que ya después lo vamos a ver bueno los lipositos B son los que son producidos en la bolsa de Fabricio y los T en el T bueno ahora vamos a ver lo que es la inmunidad activa y la inmunidad pasiva ¿hay alguien que puede saber qué es una inmunidad activa y cuál es una pasiva? ¿cómo? ¿la activa sería reaccionada a los títulos? está cerca de lo que llaman inmunidad activa la que produce mi propio cuerpo ¿está? los anticuerpos que produce mi cuerpo me da una inmunidad que se llama activa la inmunidad pasiva dentro de todo todo lo que nos pasó durante estos dos años la verdad que mucho tiene que ver esto la inmunidad activa y la inmunidad pasiva la inmunidad pasiva es la que viene a través por ejemplo de la madre por el huevo o la que yo logro por la vacunación la mejor forma de prevenir una enfermedad es por la vacunación eso todavía es una cosa básica y si durante dos años se ha discutido eso todavía hay gente antivacuna dando vueltas por ahí cuando esto es más viejo tiene más de 80 años se sabe que la única forma de tener una inmunidad digamos importante es a través de la vacunación no hay otra forma pero como les digo todavía se sigue discutiendo y todavía hay gente que discute la vacunación en el caso de bueno entonces la inmunidad pasiva la puede tener de dos formas que me la transmita mi padre en el caso del ser humano que es a través de la placenta y en el caso de las aves la inmunidad pasiva a través de qué del huevo entonces ese huevo donde está el embrión le pasa a la madre le pasa a los anticuerpos que ella tiene que lo ha producido ella por eso no hay inmunidad activa porque la inmunidad activa es la que produce mi cuerpo en el caso este la inmunidad pasiva es porque la ha producido mi madre y ha pasado a través de la placenta y en el caso de la gallina a través del huevo o la otra que es más importante que es la que ponemos una vacuna que en realidad la vacuna que ¿cómo? a ver uno o sea que no, no es la enfermedad no, no es anticuerpos dejemos bien la vacuna está cerca a lo que él dice es el agente patógeno que puede ser muerto o vivo si es vivo está atenuado porque si no me puede conseguir la enfermedad ¿está? entonces yo introduzco esa bacteria atenuada o muerta y ¿qué hace el organismo? reacciona produciendo anticuerpos ese es el funcionamiento del sistema ¿está? muchas de las vacunas contra el COVID han sido virus muerta y otras bacterias vivas y atenuadas digamos o bacterias muertas bueno entonces yo logro inmunidad fundamentalmente a través de la vacunación ¿y cómo más puedo proveer que haya enfermedades por ejemplo en los clíaderos? una con la vacunación y la otra aislamiento ahí está cerca del ambiente digamos la bioseguridad que se llama seguridad de vida yo ese sistema lo aíslo de tal manera para que no haya introducción de gente porque la gente me puede transmitir la enfermedad introducción de aves que también me pueden o sea voy limitando los agentes externos donde puede entrar la bacteria o el virus bueno lo de la temperatura corporal ya hablamos algo lo hablamos bastante que es el tema de los 41 o 42 grados que crea condiciones muy particulares del animal las aves como hemos dicho al principio necesitan temperaturas sobre todo las primeras cuatro semanas y cuando el animal se hace grande cuando ya es adulto empieza a tener un problema que no puede disipar el calor o sea el calor es al revés primero el problema es el frío cuando se hace grande el problema es el calor porque no puede disipar el calor ya después lo vamos a ver bueno ¿por qué no puede disipar el calor? porque el sistema el sistema de eliminación el calor de las aves es limitado ¿por qué? no tiene glándulas sudoríficas y se vacia nosotros ¿qué hacemos? cuando empieza a hacer mucho calor respiramos para eliminar el calor bueno ellas no lo pueden hacer y encima tienen un problema que tiene pluma y la pluma actúa como aislante y no permite la eliminación de calor entonces ahí ya hay dos problemas ¿cómo pierden calor? por radiación no sé la radiación es cuando uno tiene un cuerpo caliente y otro más frío y transmite el calor y la otra por convención y conducción que cuando están pegados el animal o sea ¿qué es lo que hace fundamentalmente cuando hace mucho calor? ¿tú has visto un pollo cuando hace 40 grados ¿qué es lo que hace? abre para qué ¿para qué? para la radiación ¿cómo? sí ¿pero para qué? para aumentar las superficies de eliminación de temperatura de esa forma aumenta la superficie tiene mayor capacidad de discapar calor ¿y qué otras cosas hacen cuando el animal está con la radiante hace otra cosa? abre el suelo sí eso es perfecto abre el pico y empieza a aumentar la frecuencia cardíaca y respiratoria ¿por qué? porque empieza a aumentar la velocidad de eliminar dióxido de carbono a través del aire y introduce aire fresco en el organismo eso le lleva a un grave problema que aumenta la frecuencia cardíaca ¿qué puede ocurrir en ese momento? para un paro cardíaco son comunes bueno ahí tenemos animales que están con calor y esos son animales chicos todavía no están llenos de plumas y ven que están con las alas abiertas y caleadas las aves también tienen una capacidad de disipar calor a través de las crestas no es gran capacidad de disipación pero disipa algo de calor por eso las aves que tienen cretas más grandes como son las gallinas lejos o son las blancas tienen una mayor capacidad de disipar calor bueno terminamos la clase de hoy va a ser la primera clase no se retiene como asistente edu edu vos tenes tu uno con mi hermano ¿no? alegre porto tenes tu uno ahora ahora benetori marcel alejandra brisola judith tampero ternicar nicolas fernández adiru flores silvia luciana jiménez 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 serías guerrero domina uvierne lenin latina fauro matías lópez puertas lópez gabriel aceleste luna santiago licorás medrano cristian matías médez branda suiz miller mojamed montenegro carlos ese que se quiere motil marcel alejandra mollano mutafá zucari namur bastian padilla matías fernando paz jorge leonardo peria guerrero joaquín piso